Y dicha restricción de tipo unique nos va a permitir sobre todo dar la posibilidad de escribir un índice, sobre todo con el objetivo principal de realizar o tener un valor único. Vamos a tener un número elevado. Si tenemos un número elevado de índices, hará más lentas estas operaciones de escritura. Pero sin embargo hay que tomar en cuenta el pro y el contra. ¿Cuál es el beneficio que aporta sobre todo el hecho de tener la información ordenada con respecto a nuestros datos en nuestras tablas? Es importante tomar en cuenta. Vamos a tener elementos para la creación de índices y cuando voy a crear un índice, pues se realiza mediante la creación de un índice utilizando la sentencia createIndex y si quiero borrarlo, el dropIndex. La sintaxis, create, que es un índice unique, se pone uniqueIndex. El nombre del índice debe ser un nombre único. No pueden existir elementos duplicados en el nombre del índice. Un, el nombre de la tabla, el campo de la tabla, sobre todo que voy a utilizar y si quiero que este campo sea de forma ascendente o descendente. Entonces, por defecto va a ser ascendente. Es decir, si yo no especifico que ponga asCodesk, por defecto va a ser ascendente. Un ejemplo de creación de un índice, ¿no? Aquí está estableciéndose un índice para la creación del ID. Si es que yo no especifique en el ID un índice, entonces aquí puedo utilizar mediante la creación de un índice único, ¿sí? Al campo ID cementerio de la tabla cementerio. Mediante esta sentencia. ¿Cómo borro un índice? DropIndex, nombre del índice, el nombre de la tabla y nombre del índice, como podemos ver en el ejemplo que tenemos aquí. Si es que el índice fuese definido como clave, si el índice, más bien dicho, si el índice pertenece a una clave primaria, no lo puedo borrar mientras no quite la restricción de clave primaria. Esto hay que tomar en cuenta, sobre todo, a la hora de nosotros realizar o crear índices, ¿sí? Si es que el índice forma parte de una clave primaria, pues esto me va a permitir, sobre todo, verificar que la información que tengo de mi índice, si pertenece a una clave primaria, debe ser borrado primero, pues obviamente borrado mediante la eliminación de la restricción de dicha clave, ¿sí? Vamos a tener índices y los índices vamos a tener de dos tipos. Los índices de tipo clúster y los non-clúster, que son los más utilizados y que pues la mayoría de motores de base de datos soporta, ¿sí? Y pues también tenemos otros tres tipos de índice que nos permiten realizar para accesos, para datos de tipo XML, para búsquedas de texto y pues de datos espaciales, búsquedas de full texto, ¿no? Cuando realizamos búsquedas de texto. Aquí podemos tener una idea desde la, hasta la versión, desde la versión 2008 en adelante, los tipos de índices que podemos tener, pero en los dos casos, nosotros tenemos índices clúster, clústerados e índices no clústerados. Vamos a ver más adelante qué significan dichos índices. Para los índices clúster, dice que son índices que controlan el orden físico de las filas en la tabla, por lo cual solo puede existir uno por cada tabla. Es decir, el índice clúster debería ser asignado a una clave primaria. Por lo general, siempre se utiliza un índice de tipo clúster para mi clave primaria. Los índices non-clúster son índices que se mantienen o que mantienen un subconjunto de las columnas de una tabla en un determinado orden, y estos índices no modifican el orden de filas de la tabla, y en lugar de esto, dice que nos mantienen una lista ordenada de referencias a filas en una determinada tabla. En otras palabras, para entender un poco mejor los índices clúster y los non-clúster, vamos a tener, imaginémonos una guía telefónica. ¿Sí? ¿Han visto la guía telefónica o son muy jóvenes para haber visto la guía telefónica? ¿Alguien me puede decir si han visto o no han visto? Sí, que sí he visto la guía telefónica. Tiene dos partes, ¿verdad? Las páginas blancas y las páginas amarillas. Imaginemos los índices clúster como las páginas blancas. ¿Cómo está la información en las páginas blancas? El nombre de la persona con su apellido y el número del teléfono. Exacto. Entonces, la información primero es ordenada en forma alfabética. Busco el nombre y obtengo el teléfono. Este es un índice clúster. Un índice non-clúster, en cambio, va a ser las páginas amarillas. ¿Y cómo están las páginas amarillas? El nombre del local, o sea, del restaurante o local, de lo que sea. Igual, número de teléfono y dirección. Ya, pero ¿cómo están organizados los locales? ¿En orden alfabético o cómo? Hasta la última que vi estaba organizado por situación, o sea, como restaurantes o técnicos. Eso es categorías, ¿verdad? Eso es categoría. Exacto. Entonces, aquí primero organizo por categorías y luego tengo la información ordenada de la categoría y los elementos de cada categoría me van a dar un nombre y un teléfono. Entonces, de esa forma funcionan los índices. Aquí nos dice en páginas blancas, de acuerdo al nombre y apellido, busco el teléfono de una persona y obtengo sus datos. En cambio, en las páginas amarillas están organizadas por categoría y busco primero dicha categoría. Luego encuentro la lista de empresa y una vez que encontré la lista de empresa, busco su información. Los índices non-cluster podemos agruparlos por ciertos elementos. Entonces, un índice clúster sería un índice no agrupado y un índice non-cluster un índice agrupado. De esta forma nosotros podemos tener los índices, perdón, con los cuales podemos leer la información de esta forma. Un índice clúster, entonces, nos va a permitir identificar a mi clave primaria y me va a decir dónde se encuentra ese determinado índice, en qué página de datos y devolvería la información. El otro, en cambio, va a buscar primero cuál es mi categoría, luego dentro de esa categoría, qué dato o qué subíndice necesito relacionado y de acuerdo a eso encuentro mis datos. De esta forma nosotros podemos organizar los índices. Ok, vamos a hacer un ejercicio un poco pues para entenderlo o ilustrar y para eso voy a compartir el campus virtual. Y en el campus virtual vamos a tener lo siguiente. En el campus virtual vamos a tener el ejercicio en clases. Lo voy a realizar yo, este ejercicio que tenemos aquí, con el objetivo principal de ir ilustrando cada uno de estos elementos, sobre todo cómo realizaría lo referente a la creación de estas dos tablas y obviamente sus relaciones. Entonces voy a empezar a crear estas tablas con el objetivo de que ustedes puedan tomar en cuenta cómo lo voy a realizar. Primero, entonces aquí en este ejercicio nos pide la creación de dos tablas, jugador, equipo. Y aquí abajo estarían las restricciones para cada uno. Entonces lo primero que voy a hacer es crear las restricciones o crear las tablas. Y en primera instancia voy a crear la tabla y luego voy a crear las restricciones para la tabla jugador. Y en continuación voy a crear la tabla equipo y dentro de la definición de la tabla equipo voy a crear sus restricciones. Para ver las dos variantes de cómo crear este tipo de elementos. Esto con respecto a lo que vamos a ver hoy. En la siguiente clase vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Para eso se va a ser el refuerzo académico con el cual vamos a hacer un ejercicio que englobe ciertos elementos de lo que hemos visto hasta ahora. Y se les indicará, pues en base a lo que hagamos del ejercicio la siguiente semana, pues será muy similar el examen que ustedes van a tener con el objetivo, pues de que estén preparados. Esta semana no vamos a hacer participación, pero voy a hacer yo este ejercicio. Luego van a pasar a empezar a hacer la tarea en la cual van a salir a surgir ciertas dudas que pues vamos a ir resolviendo. Y en esa parte vamos a ir indicando cómo hacerlo, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer esto. Para eso voy a irme al SQL Server. Y voy a crearme un nuevo... Un nuevo... Query, ¿sí? Voy a... Esto hacer un poco más acá para tener más espacio, ¿sí? Y vamos a crear primero una base de datos. Create, voy a poner database. Database. Pongamos... Eger clase C. Ok. Pongo Go. Aquí pondrían... Un use. Lo tenemos aquí. Clase C. Y un Go. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente creo una base de datos y la voy a usar. Pongo execute. ¿Sí? Se creó la base de datos y aquí me dice que estoy usando Eger clase C. ¿Sí? Bueno, el objetivo de crear mis tablas en esta base de datos. Ok. ¿Cuál es la primera tabla a crear que nos solicita aquí? La tabla jugador. ¿Sí? Entonces, voy a poner create jugador. Ah, me falta create table, ¿no? Create table jugador. Voy a crear. Siempre es importante, cada vez que nosotros vamos a crear elementos como... Sobre todo lo referente a la creación de tablas, restricciones y todo lo demás. Es siempre importante utilizar un estándar, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar el estándar. Este estándar que me va a permitir, sobre todo, tomar en cuenta lo que había puesto en la tabla. No, la primera letra con mayúscula para crear. Primero, el ID de jugador. Pongo ID. ID jugador. Int. Y aquí dice que es de tipo identity. Identity. Y pongo 1,1. Identity 1,1. Esto vendría a ser que estoy estableciendo el campo de tipo identity y va a ser que va a empezar en 1 y va a ir de 1 en 1. También me dice en la tabla, como podemos ver aquí, voy a cambiarme de nuevo al campus virtual. Como podemos ver aquí, dice que jugador es de tipo in y que no permite nulos. ¿Sí? ¿Cuáles sí permiten nulos? Si un jugador es jugador y ema jugador. Entonces, aquí pondría not null. En este momento, pues ya tengo mi primer campo. Vamos al siguiente. Dice que el campo se llama ID equipo. ID equipo y que es un bar char. de 60. Un bar char de 60 que es not null. Coma y pongo el otro valor. Vamos al siguiente. Dice nom jugador. Nom jugador. Es bar char. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Este es bar char de 10 y este sí es bar char de 60. Y es not null. Luego viene la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento del jugador. Y dice que es de tipo date y que tampoco permite nulos. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Tenemos la cédula del jugador. Dice sed jugador. Es de tipo bar char de 10 y no permiten valores nulos. ¿Ya? Y aquí tenemos la siguiente. Dice ciudad de jugador. Si un jugador es bar char de 50 y aquí dice que sí permite nulos. Entonces, le pondríamos null. ¿Sí? Cuando me permite nulos, le pongo null. Y de esa forma, pues, ya tengo o indiqué que sí permitía valores nulos. ¿Qué campo más tenemos? Dice estado jugador. Puse de tipo bit. Y que sí permite valores nulos. Ya. El estado jugador va a permitirme poner un 1 y un 0. ¿Por qué puse bit? ¿Por qué creen que es aconsejable poner un bit para poner un 1 o un 0? Porque utiliza menos espacio de memoria. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿y por qué no pongo un int? Justamente está en la respuesta que me dieron. Ocupa más espacio. Exacto. El bit es un bit, un 1 y un 0. En cambio, un tipo de datos entero ocupa alrededor de 2 bytes. ¿Cuántos bits están en 2 bytes? 16. 16. Así ponga el 0 o ponga el 1, se van a reservar 16 bits. Sí. Y eso es importante. A la hora de nosotros definir un tipo de datos en nuestra base de datos, es importante que nosotros escojamos de forma adecuada y correcta nuestros tipos de datos. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente campo que dice que es el email jugador, ema jugador, que es de tipo warchar y que va a ser de tipo de 50 caracteres. Caracteres. ¿Sí? Hasta aquí está creada la tabla jugador. Si yo ejecuto esto que tengo aquí, se va a ejecutar la tabla. Si buscamos aquí nuestra base de datos, buscamos en nuestra base de datos el ejercicio, por aquí debe decir ejercicio, para la clase C, ¿sí? Podemos darnos cuenta que aquí tenemos la tabla y aquí nos aparece el jugador. ¿Sí? Aquí está jugador, me aparecen las columnas, me aparece el, no tengo claves, es decir, no hay ninguna aquí, no tengo restricciones o constraint, no tengo tampoco índices. Entonces, todavía esta tabla solo ha sido recién creada con sus valores. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a, una vez que cree, voy a realizar esto que tengo aquí. ¿Qué serían las restricciones? La primera dice, el ID del jugador debe ser clave principal y debe ser identity. ¿Sí? Entonces, para crear esto, como ya creé mi tabla, debo cambiar la definición de la tabla. ¿Sí? Aquí está creada la tabla, ya está creada la tabla. Entonces, para modificar la tabla debería utilizar alter table. Alter table, jugador. ¿Sí? Si voy a agregar una restricción, pongo add. De acá pondría constraint. Constraint. Como dice, una clave primaria, pongo pk y el nombre de la tabla. Jugador. Sí, aquí voy a poner primary key y abro paréntesis para poner el campo que va a ser primary key. Correcto. Ahí está. ¿Qué me faltaba? Me falta algo. Me falta algo. ¿Qué me falta? Ah, me falta el null. Bueno, por defecto debe haberse puesto null. Vamos a ver aquí. Aquí dice el lema jugador. Por defecto, si es que no pongo, me pone null. ¿No? Fijémonos aquí. Sí, por defecto me pone null. Pero, ¿qué me falta aquí? ¿Cuándo defino? ¿Cuándo defino la tabla jugador? ¿Alguien me puede hacer un acuerdo? ¿Qué falta ahí? Y justo hablamos hace un momento de esto que era importante. ¿Qué falta ahí? ¿Alguna idea? ¿De qué me hace falta? Por ahí nos dice un compañero algo. Veamos qué nos dijo. A ver, déjenme ver qué dice el compañero. El go. No, falta el go. Algo muy claro y muy preciso nos falta aquí. Que hablamos hace un momentito. Justo antes de empezar a hacer el ejercicio. Que por defecto lo pone, pero yo debería también tomar en cuenta y especificarlo. Perdón. Perdón. No. El índice. Clustered. Sí. Primary Key Closer ID Jugador Estoy creando un índice de tipo ID Jugador Para el campo Bueno, estoy creando un tipo Primary Key Para el campo ID Jugador Que tiene un índice Closer Pongo la coma Y aquí pongo la otra restricción ¿Qué es lo que me piden la siguiente restricción? Establecer una validación Para la fecha de nacimiento del jugador Ok, ¿cuál creen que sea la validación adecuada Para la fecha de nacimiento del jugador? ¿Qué se les ocurre? Que sean mayores de 18 años Perfecto, entonces pondríamos Constraint Constraint Desde tipo Check Pongo Jugador Voy a hacer un poco más acá Para tener más espacio Pongo Jugador Sería Fecha de nacimiento del jugador Check Abro y cierro paréntesis Y aquí pongo el valor ¿Qué sería? Fecha de nacimiento del jugador Va a ser Debe ser mayor ¿Sí? Y aquí utilizaba la función cinta Que utilicé En algún caso Me parece el Date Add Aquí ponía Yer Coma Coma Menos 18 Coma Get Date Abro y cierro paréntesis ¿Verdad? Estoy diciendo Recordemos que La fecha que ingrese aquí Tiene que ser Mayor que 18 años ¿No? Get Date Menos 18 Sería el año 2002 Más o menos Entonces dice que la fecha Debe ser mayor a ese 2002 Eso es lo que me dice Aquí Esta expresión Que es Una restricción De tipo Check Hasta ahí La restricción De tipo Check Vamos a poner Otra restricción Dice La sede del jugador Debe ser Un campo Que solo acerte Valores únicos Otra vez Constraint U De Unique Digo Jugador Vamos a copiar El nombre de la cédula Aquí El campo Aquí pongo Unique Y cuando ponía Perdón El Unique ¿Qué más debería poner? El índice Non Cluster Y el campo Que va a formar Parte de este índice ¿Sí? Estoy diciendo ahí Que el Unique Que el campo Cédula o jugador Sea Unique ¿Ya? Y ahí Obviamente Poniendo el tipo De índice Vamos a ver La ciudad Del jugador Dice La ciudad Del jugador La su jugador Estoy revisando Las instrucciones La su jugador Debe ser Debe ser Un valor Debe permitir Más bien dicho Dice Que debe Aceptar valores Por defecto Y que Debe poner El valor Por confirmar Entonces sería Constraint Df De default Jugador El nombre Del campo Default Abre y cierro Paréntesis Entre apóstrofes El valor Que quiero poner Me quiera For El campo Que yo tenía Voy a copiarme El valor Que dice Que debo Poner Y dice Que debo Poner Por confirmar Entre Asteriscos Por ejemplo ¿Si? Restricción Por defecto Default Vamos a ver Que otra restricción Me pide En jugador Dice Ema jugador Debe acertar Valores únicos Como ya tengo aquí Un Unique Voy a Copiarme Y solo voy Cambiando Los datos Con el Campo Ema jugador Vamos a copiarle Ema jugador Y aquí en vez De ser jugador Le vamos a poner Ema jugador Y aquí Ema jugador Correcto Ok Listo Vamos a ver Que otra restricción Dice El estado De jugador Por defecto Debe ser único ¿Qué tipo De restricción Es? ¿Qué tipo De restricción Sería? Dice Que el M El estado De jugador Por defecto Debe ser Uno Aquí nos Nos dijo Alguien En el chat Veamos DF Default Correcto Voy a poner aquí Voy a copiarme esto ¿No? Para después Solo cambiar Los valores Que necesito Entonces aquí Voy a poner El estado Jugador Recordemos que los nombres De las restricciones No deben Deben ser valores Únicos ¿Sí? Aquí también Y pues Aquí debería poner El valor Por defecto Que en este caso Sería Uno ¿Correcto? Vamos a ver Qué otra restricción Nos debe poner O nos solicita Dice Se debe crear Una relación Desde equipo A jugador La cual debe Bueno aquí está Totalmente mal escrito Dice Reacción Jugador Bueno Lo importante Es que se entienda Desde equipo A jugador Una relación Y debe contener Debe contener Actualización En cascada ¿Puedo o no Crear esta restricción? Es la pregunta En este instante ¿Puedo o no Crear esta restricción? Necesita La otra Tabla del equipo Correcto Entonces Por lo menos Le voy a dejar Creado Hasta estas restricciones Y las voy a ejecutar La última Le dejaría Una vez que esté La tabla equipo ¿No? Ejecuto Me dice Que no hubo errores Y podemos Ahora Hacer Una Actualización De la tabla Jugador En donde Tenemos las columnas Fíjense Ya aparece La clave primaria Aparecen Las claves En este caso Los unique Y la clave primaria Aparecen Las restricciones De check Y las dos De default Y aparece También Los índices Que yo tengo Cluster Aquí dice Non-cluster Y aquí dice Non-cluster ¿Correcto? Muy importante Tomar en cuenta Esto ¿Sí? ¿Qué significa Non-cluster? Ya les había indicado ¿No? Non-cluster Significa Agrupado ¿Sí? Y permitía Era el ejemplo Que les ponía De la guía Telefónica ¿No? Donde teníamos Una guía Telefónica Y las páginas Amarillas Se hacían O me permitían Establecer La búsqueda Por categoría Aquí tenemos Algo similar Busco por categorías Se agrupan Los índices De esta tabla Para ser buscados Por categorías Para encontrarse De una forma Mucho más rápida Del otro En cambio Se busca Por De forma Alfabética Es decir Busco Por El ID Del jugador De forma Ascendente O descendente No alfabética Sino ascendente O descendente Y se encuentra Más rápido El registro Y la información Relacionada ¿Sí? Ok Una vez entonces Que tenemos Ya Nuestra tabla Jugador Ahora vamos a crear La tabla Equipo Pero aquí Vamos a hacer Una variante Vamos a hacer Una variante Porque En equipo O dentro De la definición De equipo Vamos A crear Las restricciones No como aquí Hicimos afuera ¿No? Primero creé Los campos Y luego Al final O después Puse un alter Y creé La tabla Y creé Las restricciones Aquí La variante Va a ser Que En la misma Definición De la tabla Equipo Voy Voy a crear Los campos ¿Sí? O voy a crear Las restricciones De tal forma Que vamos a empezar A crear Vamos a ver Qué es lo que nos pide Aquí En el ejercicio Equipo tiene ¿Cuántas columnas? Tiene ID Equipo Nombre de equipo Fecha de creación De equipo Y estado de equipo Vamos a crear Para cada una De esas El ID Equipo Ok El ID Equipo Va a tener O va a ser Del tipo Varchar De 10 Y dice Que es Not Null ¿Sí? ¿Qué más tengo aquí? El nombre Del equipo El nombre Del equipo Igual De igual Forma Solo poner Los valores Nombre de equipo Va a ser Varchar De 50 Varchar De 50 Dice Que tampoco Admite nulos ¿No? Estoy Viendo La información Del campus Virtual ¿Sí? Es decir Estoy viendo Esta información Que tengo Aquí ¿Sí? No nulos No nulos Nulos Y los tipos De datos Ahí tengo La fecha De creación Del equipo Vamos a poner La fecha De creación Del equipo Podemos Fec Crea Equipo Dice Es de tipo Date Y dice Que Se admite Nulos Yo te pongo Nulos Vamos a ver El siguiente Dice 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 El Estado del equipo Este equipo Y también Es de tipo Bit También Acepta Nulos Y por último Viene El email Del equipo Ema Equipo Y es un Varchar De 50 ¿Ya? Ok Entonces yo quiero Definir aquí mismo Las restricciones Sin tener que Hacer un alter A la tabla Puedo hacer Tengo esta alternativa Una vez que ya Definí las restricciones Solo Para la restricción De tipo default Debo tomar Una consideración Por ejemplo La primera restricción Que me dice Es la siguiente Me dice Para el equipo Dice El id del equipo Debe ser clave primaria Entonces pongo Igual que el otro Constraint Pk Equipo Sí Primary Cluster Y aquí pongo El campo Que quiero que sea Mi clave primaria Ok ¿Qué otra restricción Me dice aquí? El nombre del equipo Debe ser único De igual forma Strain Equipo Y el nombre del equipo Dice que debe ser único Nombre del equipo Unique Non Cluster Y va El campo Que es único En este caso Es Nombre del equipo ¿Qué más me pide acá? La fecha de creación Del equipo Debe ser Menor Que la fecha de hoy Constraint Constraint ¿De qué tipo es esta? Si dice que debe ser Menor que la fecha de hoy ¿Qué tipo de restricción sería? Check Correcto El tipo check Equipo Y copiamosle El mismo Nombre del campo ¿No? Check Ahora cierro paréntesis Y digo que Es menor que la fecha de hoy Diría De esta forma ¿No? Ok ¿Qué otra restricción tenemos? Dice el estado del equipo Por defecto debe ser uno Y aquí vamos a tomar una consideración ¿Ok? Siempre que yo creo Restricciones Sobre todo En este caso Que Pues son de tipo default Sobre todo Con las restricciones De tipo default Es importante Tomar en cuenta Lo siguiente Y es que Pues cuando yo creo Las restricciones De tipo De tipo default Yo debo Especificar Dicho valor En la definición De la columna Es decir En este valor De aquí Aquí pongo Constraint Bueno Y la mayoría También me permite Hacer esto ¿No? Pero ¿Cuál va a ser La diferencia? Ya vamos a ver Default Sería Equipo Voy a mover el nombre Estado equipo ¿Sí? Default En este caso Sería uno Y eso sería todo ¿Sí? La diferencia Con el otro Es que yo utilizo La palabra For Y aquí en cambio Estoy diciendo Cuando defino equipo Y bueno En la mayoría También puedo hacer Este tipo de elementos Y poner a continuación Este tipo de cosas Para establecer Algo como esto Constraint El nombre De la restricción Y pues El valor Que quiero Para este caso Pues que vendría A ser La restricción Para De tipo Default Para el estado Del equipo ¿Sí? Y pues me falta Una más Aquí Dice Que el email Debe ser Único Me parece Así A ver Se me perdió Se me perdió El El SQL Así El email Debe aceptar Valores únicos Entonces voy a crearme A copiarme Este mismo De aquí Y reemplazo Los valores Del email Email equipo En el nombre Y aquí también El email equipo ¿Sí? Definidas Las restricciones En la misma Definición De la tabla Puedo hacer esto O puedo utilizar El alter Ya depende mucho Pues Como ustedes Lo hagan ¿Sí? Se ejecutó Aquí debo tener Luego un refresh Debo tener La tabla Equipo Y aquí me aparece Las columnas Me aparece Las claves Que son los unique Y la clave Las restricciones Y obviamente Los índices De dicha tabla ¿Sí? Ahora sí ¿Qué me falta Por hacer Que me había quedado Pendiente La cascada La cascada Dice Bueno La integridad Referencial En cascada Sería ¿No? ¿Ok? Ya Entonces Es importante Primero Alter Table En este caso Sería Jugador El nombre Fk Que sería La clave Foránea Equipo Jugador Fore Inquim Aquí indico La clave Foránea De cuál va a ser Va a ser El campo Nombre de equipo En las dos Tengo el mismo Campo ¿Sí? Y me falta Vamos a soltar Una línea References Reference Sería Equipo El campo ¿Sí? Y pondría On Update Porque me dice en la actualización Cascade ¿Sí? Y el Go El Go Me permite Definir O sobre todo Establecer El final O la finalización De bloques De ejecución De código ¿Sí? Pongo ejecutar Uh Aquí me dio un error Veamos Ah Puse nombre de equipo Perdón Fíjense el error Que cometí No es nombre de equipo Es ID de equipo Y además Fijémonos el error Que me salió Perdón Aquí dice Invalid Esto hay que tomar en cuenta ¿No? Invalid Columna en equipo Referenciada en la tabla jugador Dice que Obviamente no puedo crear una restricción Porque Primero No es clave primaria Segundo No es O no estoy haciendo referencia O no identifica Debe identificar a equipo ese elemento ¿No? Y pues aquí Obviamente no tengo En la tabla jugador No tengo nombre de equipo Si Si me doy cuenta Aquí en la tabla jugador No tengo nombre de equipo Si no tengo solo ID de equipo Si yo hiciera Algo como esto Debo tomar en cuenta Que este campo Pertenece a la tabla jugador Y este campo Pertenece a la tabla equipo Y este campo Debe ser clave primaria De equipo ¿Si? Ahora si puedo ejecutar No me dio ningún error Si yo Quiero ver Ahora si El diagrama de base de datos De Esta base Esta base de diagrama Presiona la tecla Que no era Aquí era Database diagrams Pongo new database diagram Pongo yes Y aquí Pues me va a aparecer Como Estaba En el diagrama De El ejercicio ¿Si? Si quería mostrar Como estaba En el diagrama Del ejercicio Fíjense Puedo poner aquí El table view Y pongo El que dice Standard Y me aparece Con las columnas Y pongo Standard Y me aparecen Con las columnas ¿Si? Como lo teníamos En el ejercicio Que se solicitó En el Campus virtual La relación De uno a muchos Si ponemos Botón derecho Propiedades Podemos ver aquí La especificación De las relaciones ¿Si? Si Vamos A ver La información De las tablas Presionando Alt F1 También Vamos a poder Ver Aquí Las restricciones Fíjense Aquí están Los índices Ojo Están Los índices Están Las restricciones De tipo Check Foreign Key Primary Key Me aparece El cascade Si Si voy En cambio A equipo También Voy a poder Ver la información En este caso De las Restricciones ¿No? Aquí están Los índices Y aquí Están También Las restricciones ¿Si? Algo importante Que se Tome en cuenta Cuando estoy Realizando un examen Por ejemplo Voy a crear aquí Primero Otra base de datos ¿No? Voy a poner aquí Clase 1-1 Clase C 1-1 ¿No? Esta base No existe No existe Es lo que yo hago En un examen Primero Ustedes me suben Un script Amablemente Yo tengo Este script Y cojo Y ejecuto Está todo Correcto No me dio Ningún error Y si me voy Acá A verificar Ya debería estar Creada La información Voy a poner Refresh Me voy a databases Y tengo Clase C 1-1 Y deberían estar Obviamente Las tablas Y dentro de las tablas Tenemos las columnas Tenemos las restricciones Y todo Lo demás ¿Si? ¿Qué hay que tomar en cuenta Si yo quiero hacer un script Que no tenga Errores? Sobre todo Verificar el orden De ejecución ¿Si? Como yo creé Primero jugador Aunque lo correcto Hubiera sido Primero crear Equipo Porque Jugador Dependía de equipo Para su relación Y así no tenía Que volver A hacer al final Un alter De esa tabla Si no hubiera podido En el mismo alter Hubiera puesto La relación De clave foránea Pues tomar en cuenta El orden de ejecución Mi orden de ejecución Fue Primero Creé jugador Si Luego las restricciones Pero la restricción De clave foránea O la relación No la hice Luego creé equipo Una vez que hice equipo Ahí si Creé la restricción De clave foránea Pero obviamente Debo tomar en cuenta Que si yo voy a crear La restricción De clave foránea En equipo El campo Ahí de equipo Debe ser Primary ¿Sí? ¿Estamos? Eso es importante Y sobre todo Vital Cuando ustedes Estén creando Este tipo De elementos ¿Sí? Yo sé que esto Lo puedo hacer O la creación De tablas Mediante estas herramientas Que tengo Como SQL Yo puedo crearlas De forma De una forma Mucho más fácil Pero a su vez Me ponen Ciertos elementos O ciertos parámetros Que pues el motor De base De datos Considera correctos Y de pronto No sean los adecuados A la hora de crear Por eso es importante Que cuando nosotros Vamos a crear Bases de datos Nosotros Tomemos en cuenta Sobre todo La posibilidad De hacerlo Uno mismo De hacerlo De esta forma Hemos visto Dos variantes La una Creando los campos Y la otra Dentro de la misma Definición de la tabla Crear Las restricciones Cualquiera De las dos Es válida Depende Sobre todo Como ustedes Se acomoden Para hacerlo Pero eso sí El orden De ejecución Es importante No creé La clave Foránea Sino hasta Después de haber Creado La tabla De la cual Dependí ¿Sí? No sé si Hasta el momento Hay alguna Inquietud Con respecto A esto Por favor ¿Sí? Está clarísimo No hay inquietudes Entonces está clarísimo Vamos a tomar una prueba ¿Les parece? Todo claro Todo claro Como para una prueba Bueno No vamos a tomar prueba Vamos a hacer lo siguiente ¿Sí? Van a Adelantar la tarea Del deber ¿Sí? Pero aquí un poco Pues va a ser A su criterio ¿Sí? En el examen ¿Cómo va a ser el examen? En el examen Yo les pongo Algo como esto Donde está el diagrama Aquí está el diagrama Y yo les pongo Tres tablas De esta forma ¿No? Un diagrama Con tres tablas Y les pongo Obviamente Cómo Están aquí Las restricciones ¿Sí? Les digo Para la tabla Equipo Debe ser O jugador Equipo O las n tablas Vamos a necesitar Esas restricciones Ustedes hacen El script Como yo lo hice Si ustedes quieren hacer De la misma definición De la tabla Pues lo hace Ustedes quieren hacer Primero las tablas Y luego las restricciones Pues lo hace Lo importante Es como Lo que yo hice ¿No? Cogí Ejecuté Ese script Aquí lo ejecuté Y me funcionó ¿Sí? Sin errores Eso es lo que yo Necesito Segundo Se les va a pedir Obviamente En Aquí pues Aquí está Una parte Más o menos De cómo sería El examen ¿Sí? En el examen Por ejemplo Además de Realizar Estas Estas restricciones También necesito Comprobar Mis datos Y por ejemplo Necesitaría Insertar Una fila En cada tabla ¿Sí? Y obviamente Si quiero comprobar Esto de aquí Que dice La relación O la actualización Cascada Debería ser Una actualización Eso se les va a pedir En su examen Una inserción En cada tabla Y una actualización Para corroborar La actualización En Cascada ¿Sí? La siguiente clase Vamos a hacer un ejercicio O unos cuantos ejercicios Ya voy a ver A preparar unos cuantos Para realizar El refuerzo académico Con el objetivo principal De poder De poder Solventar Cualquier duda Y lo importante Si la siguiente semana Si por favor Necesito que Todos Todos Participe Me vayan mostrando Lo que han hecho Me vayan mostrando Su script De tal manera De que Si alguien tuvo Algún inconveniente Algún error Poderle guiar Y poder Indicarle Cómo hacerlo Para que En lo posible Esos exámenes Les vaya Muy bien ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer El día de hoy? Quiero que vayan adelantando Aquí este Este ejercicio Que hay en la semana 6 de deber Va a ser a su criterio Ya les explico Cómo significa A su criterio ¿Sí? Van a haber Distintas formas De interpretar esto Aquí hay un ejercicio Aquí hay un ejercicio En el cual Tenemos este modelo De datos Acá están las restricciones Y de pronto Va a pedir Agregar algún Otro campo Por ejemplo Aquí dice Que voy a crear Usuario ¿Sí? La tabla Clientes Y dice Que usuario Tiene Tiene Relación Con pedidos Obviamente El cliente Fíjense Que aquí son Dos campos ¿No? El usuario Es la clave Primaria De acá Pero acá No va a ser Clave primaria Podría ser Clave primaria Pero creería Que no es Lo adecuado Crear una clave Primaria ¿Sí? Para cliente ¿No? La clave primaria De pedidos Es número De pedido La clave primaria De líneas De pedido Obviamente Va a ser O va a tomar Los valores Que vienen Referente A pedido ¿Sí? Aquí vemos Que hay una relación De producto Y producto Obviamente Tiene Un ID Aquí dice El ID De producto Es del ID Y aquí Y aquí dice Que el producto Va a tener Aquí va a ser El ID ¿No? Entonces son dos nombres Distintos Fíjense Son dos nombres Distintos La clave Foránea Que va a tener Líneas de pedido Va a ser Pedidos Va a ser Client Va a ser Más bien dicho Cliente No debería ir Aquí Creería que En este caso Estoy demasiado Estoy forzando A un campo Que vaya A este Dato Y hagamos de cuenta Como la Base de datos Norway ¿No? Tiene Si nos vamos Voy a compartirles En Norway Aquí El diagrama De Norway En el diagrama De Norway Tenemos orders Nos fijamos Tenemos orders Sí Tenemos orders Aquí está El cliente Aquí vendría a ser El pedido Las órdenes Y El detalle Del pedido Que es order details Que solo tiene Dos claves ¿No? No tiene cliente Aquí Eso más o menos Sería lo que ustedes Deberían hacer En este ejercicio Es decir En este ejercicio No debería haber La clave Cliente Solo debería haber Pedido Y producto Así que vendría a ser Este valor de aquí Y este valor de acá ¿Sí? ¿Qué es lo que piden Cada uno? Dice que en cliente Voy a agregar Un campo Que se llame cédula Ojo Cuando esté creando El cliente Voy a agregar Un campo Que se llame cédula Y también La fecha de nacimiento Y ojo Dice La cédula Debe ser única La fecha de nacimiento Debe existir Una validación Y explicar Por qué la validación Y aquí viene ¿No? La validación ¿Por qué? Ponle un comentario Al lado que diga La validación Escoge que sea mayor De 18 años Porque no puedo Tener un cliente Que no tenga Una cédula De mayor edad Por ejemplo Se me ocurre ¿Sí? Vamos para los pedidos En los pedidos Dice validar La fecha De los pedidos Que esté entre 1900 O mayores Iguales Y a la fecha De hoy Aquí tengo Una fecha ¿Sí? Debe contener Una actualización En cascada En caso de cambiar El usuario Es decir Aquí debería crear Una En la foreign key Que viene de clientes Debería poner Un Update cascade ¿Sí? Como lo hicimos Aquí Como lo hicimos Para Como lo hicimos Para A ver Les comparto De nuevo Como lo hicimos Para El cliente ¿No? Fíjense Aquí está Una actualización En cascada Constraint ¿Sí? Aquí estaría El pedido El cliente Y la actualización En cascada ¿Sí? Algo similar Como esto Vamos a seguir Explicando Qué más deben hacer En productos Dice que Agrega Una columna Llamada proveedor Y que Debe admitir Valores nulos Solo ponga Por defecto Un sin nombre Es decir En producto Voy a poner Algo que más Que diga proveedor Y que por defecto Acepte O ponga El valor Sin nombre Y agregar Una columna Extra Que se llame Deducible Aquí Aquí debo poner En producto Que diga Deducible Y que debe Tener Tener Un 1 Un 0 ¿Qué tipo De dato Pondría ahí? Bit Correcto Vamos a líneas De pedido El precio Debe ser Mayor que 0 Aquí tengo Una columna Que dice Precio Mayor que 0 ¿Qué tipo De restricción Para el precio? Si digo Que sea mayor Que 0 Check Y para la cantidad También mayor Que 0 Otro check ¿Sí? Ok Van a empezar ¿Por qué check? Porque estoy Validando Que sea mayor Que 0 Y mi valor De la cantidad Aquí tengo Cantidad Desde un int Y aquí hago Un check Para que cuando Ingrese un valor Ya sea inserte O actualice Quiero que sea Mayor que 0 Porque no puedo Tener en un pedido Una cantidad De 0 ¿Verdad? No sería lógico En una factura O alguna vez Les han dado Una factura Que diga Cantidad 0 Si yo quiero Darle un descuento A alguien Viene un campo Que dice descuento Pero la cantidad Siempre va a estar Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad Desde 1 En adelante ¿No? Es por eso Dice que la cantidad Va a ser de tipo Check ¿Sí? Para este campo Que dice Cantidad En líneas de pedido Ok Vamos a la obra Póngase A hacer Si tienen alguna duda Vamos Aclarando La duda Que tengo Y adelantemos Un poco La tarea Que tenemos ¿Sí? ¿Estamos? Perdón Le quería hacer Una consultita Porque La ingeniera De La ingeniera De ingeniería De software Nos dijo Que la base De datos Teníamos que presentar Hasta la semana 9 prácticamente Ya Exacto Sí Justamente Eso les iba a hablar Sí Yo les voy a crear Una tarea Es grupal Me parece Que esta base De datos Les voy a crear Una tarea En la semana Hasta la Bueno Podría ser En la semana 9 Para que la vayan Subiendo O pongámosla En la semana En la semana 8 Para que vayan Subiendo Y poder dar O sea Va a quedar Abierta Esta tarea ¿No? ¿Cuál va a ser El objetivo De crearles Esta tarea? De Irles Asesorando Y sobre todo Dando observaciones Corrigiendo De ser el caso Con la base De datos Que ustedes Van a utilizar Para el sistema El sistema Que van a hacer Del proyecto Con la ingeniera Ortega ¿Sí? De pronto El objetivo Principal De mi materia Va a ser ¿Cómo asesorar? ¿No? Es decir Yo les voy a dar Las directrices Ustedes van a crear Un modelo En base a una solución Que ya les pida Y yo les voy a ir Dando mis observaciones Correcciones Para que No tengan inconvenientes A la hora De realizar Este sistema ¿Sí? Entonces yo les voy a crear Una tarea A todos los paralelos Me parece que tienen Que subir una por paralelo O una por grupo De tal forma que Va a estar abierta De pronto Desde mañana Hasta la semana 9 Con el objetivo De que ustedes Suban la tarea Y si es que hay Algún cambio Alguna retroalimentación Yo poderles hacer Y que ustedes Puedan hacer el cambio ¿Les parece? De esta forma Pues ustedes Sería la revisión Que yo les haría Y pues obviamente Para apoyar A la materia Y sobre todo Al proyecto De la ingeniera Ortega No sé si tienen Alguna duda No, ya Gracias Correcto Listo Entonces Manos a la obra Pongamos a hacer Este ejercicio Y van a salir dudas Y obviamente Con el objetivo De yo poderles Indicar Y vamos adelantando Un poco De pronto la tarea En estos 20 minutos Que nos quedan Más o menos Para poder Indicarles O guiarles Sobre cualquier inconveniente Sobre cualquier inconveniente Que tengan ¿Sí? Entonces por favor Vayan Empiecen a hacer Hoy no va a haber Participación ¿Sí? Pero Si alguien tiene O necesita mostrar Una pantalla De lo que hizo O de lo que está haciendo Para poderle guiar Sin ningún problema Le damos paso ¿Sí? Entonces quedo abierto A escuchar Cualquier inquietud Que tenga Cada día Tiren Esa Gracias. 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 dezex會 designate Pachig. Presente Inge, buenas noches. Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Brian Chandy. Brian Chandy. Presente, profe. Caterin Cifuentes. Presente. Cristian Galarza. Presente Inge. Marilyn Maldonado. Inge, dijo que le iba a escribir por interno ya que el día de hoy ya estaba trabajando. Ok. William Nina Huelpa. Presente. Jefferson Núñez. Presente Inge. Jefferson Pasquel. Presente. Fernando Pérez. Presente. Alexandra Pinos. Presente Inge. No se me prendía el micrófono. Jordan Quito. Presente Inge. Andrés Ramos. Presente. Jorge Sosapanta. Jorge Sosapanta. Jorge Sosapanta. A ver, por aquí me escribió algo. Ok. Y César Zurita. Presente Inge. Presente Inge. Ok. ¿Alguna inquietud? Sobre. La parte de. Del ejercicio. Por favor. Esto tiene de tarea hasta la siguiente semana. Pero sería bueno que si tienen alguna inquietud. Pues me comunique. Este momento. Este momento. Ok. Aquí hay algo que tomar en cuenta muy importante. Aquí en el. En el campus virtual. Van a tener. El ejercicio que yo hice. Está aquí en. Donde dice ejercicio en clase. Semanas. Se ha resuelto. Para que ustedes lo puedan. Ver. Y sobre todo. Está el script que se hizo el día de hoy. Está ahí. Sí. Con todas. La creación de tablas. Obviamente. Aquí el nombre de la base de datos. Tendrán que poner. De pronto su nombre. Y lo puedan hacer. Sí. De igual manera. Por favor. Necesito que. La siguiente semana. Vengan revisando. Cualquier inquietud. Que tengan. Con respecto a esta tarea. Me. Me puedan. Expresar ese día. Cualquier inquietud. Y poder resolverla. Ya que la siguiente semana. Como les digo. Vamos a definir. Primero. Qué es lo que se va a tomar de examen. Segundo. Pues vamos a hacer un ejercicio. Eso sería importante. Y poder determinar. Pues qué falencias hay. En el caso de que las hubiera. Para poder. Sobre todo. Atacar esos frentes. En los cuales. Pues tengan inconvenientes. Les recuerdo también. Que el examen. Va a tener dos partes. Y eso vamos a definir. La siguiente semana. Cómo lo vamos a hacer. Cómo se va a realizar el examen. Sí. Ahí vamos a decir. Cómo vamos a proceder. Para la toma del examen. Porque de hecho. Pues el examen. Va a ser en línea. Y lo vamos a realizar. En la hora de clases. Sí. Pero vamos a dar. Todas las indicaciones respectivas. Y cómo vamos a trabajar. Sobre todo. La siguiente semana. Entonces. De esta forma. Vamos a nosotros. A realizar el refuerzo académico. Con el objetivo principal. De poder tener. Un elemento muy importante. Que es. Una especie de repaso. Y pues que estemos preparados. Para el examen. Sí. Si no hay ninguna duda. Vamos a quedar. Hasta ahí. Y pues les agradezco mucho. Por su presencia. Y nos vemos. La siguiente semana. En clase. Sí. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente Inge. Hasta luego. Muchas gracias Inge. Igualmente. Hagan las tareas. Es la única forma de practicar. Gracias. 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 Gracias.